Muy buenas tardes, señor Presidente de la Asamblea Nacional, camarada Fernando Soto Rojas, compañeros vicepresidentes Blanque Caut y Aristóteles Turis, señores diputados y diputadas de la soberana Asamblea Nacional, colegas ministros del gobierno bolivariano, compañeros trabajadores que nos acompañan el día de hoy. Pueblo que nos escuche, antes que todo, señor Presidente, de entrar a materia, yo quisiera, en nombre del gobierno bolivariano de la República, rechazar y repudiar de manera contundente la agresión de nuestros oficiales patriotas y de nuestras fuerzas armadas bolivarianas. Nos parece inconcebible que a esta altura todavía existan las agresiones descaradas y abiertas contra nuestras instituciones, el Estado, contra nuestras fuerzas armadas, repitiendo el libreto imperial, desconociendo nuestra soberanía. Sencillamente queríamos fijar esta posición.